La Z115 celebra con todos sus oyentes, este domingo 4 de diciembre, 12 del día, Teatro al Aire Libre, Los Cristales, los 16 años de salsa, y en los 16 de la Z, la orquesta, la misma gente, Henry Fiol, Junior James, Octava Dimensión, Integración Casanova, José Bello, Oswaldo Robán, Suprema Acorde, Puerto Rican Power, Jimmy Sa, Javier Vázquez, Paluzzi, Domingo 4 de diciembre, Teatro al Aire Libre, Los Cristales